Como homenaje a un gran señor De mirada triste y lejana Ya no tiene la fuerza de un león Y su pelo se cubrió de canas Es mi padre y yo brindo en su honor Luchador de quinientas batallas Desde niño le enseño a ganar Con sus sabios consejos de amigo Mis hermanos no lo han de negar Porque a todos nos forjó un destino Y es por eso que hoy quiero cantar Por mi padre, mi mejor amigo Hoy veo triste que pasan los años Ya mi padre se está envejeciendo Yo le quiero pedir a la Virgen Sin un ángel se quede en el cielo De rodillas se lo estoy pidiendo Que mi padre me siga viviendo Desde niño me enseño a ganar Con sus sabios consejos de amigos Mis hermanos no lo han de negar Porque a todos nos forjó un destino Y es por eso que hoy quiero cantar Por mi padre, mi mejor amigo Hoy veo triste que pasan los años Ya mi padre se está envejeciendo Yo le quiero pedir a la Virgen Sin un ángel se quede en el cielo De rodillas se lo estoy pidiendo Que mi padre, que mi padre Que mi padre me siga viviendo